Tío o tía, ¿te acuerdas cuando podíamos fundir jefes en plan sin recargar un solo arma en apenas unos segundos con luna fracción? Probablemente no, porque es que fue hace la vida y probablemente muchos de vosotros ni siquiera habíais nacido, no, es que fue hace mucho, fue hace mucho El caso es que os traigo un build que os permitirá disparar todas vuestras tres armas, ya sean lanzacohetes o otro tipo de armas, ahora os explicaré Aunque principalmente nos centraremos en el catalizador de marchitador, os voy a enseñar a hacer combos de armas que os permitirán disparar sin recargar y causar un DPS impresionante En pocos segundos, en serio vais a flipar y no he hecho los cálculos de números y estadísticas pero es uno de los combos, mejores combos de DPS que he probado nunca Es como que se me ha ocurrido a mi esto y vais a flipar, ¿vale? Así que vamos a ello ¿Recordáis cuando se podía recargar automáticamente con las grietas de los hechiceros? Esos buenos tiempos ya pasaron Pero aquí tenemos algo muy parecido que podemos lograr con el nuevo catalizador de marchitador, el cual no sé por qué la gente ha dejado de usar, es decir, bueno sí Por los nerfs, al principio estaba chetada y por cierto también os traigo un glitch sobre este arma en particular y fechoría, ¿vale? Tiene que ver con las dos Pero antes que nada os voy a mostrar cómo hacer lo siguiente y fundir jefes tal como estáis viendo de fondo en pantalla Es decir, sí tío, así, así, ¿cuánto tardan en matar a estos dos? Además se han puesto juntos, es decir, incluso te los pone a huevo Nada, es broma, esos son efectos secundarios pero está muy chetado esto, en fin, para poder hacer esto ahora os explicaré el combo Y de hecho aunque no tengáis más chetado os voy a explicar básicamente cuál es la clave de esto y el por qué es una de las mejores ventajas que existe y hay que sacarle partido Además del catalizador, así que ya sin más relación, pasemos a la acción Para comenzar voy a explicaros brevemente cómo se obtiene el catalizador de marchitador, ¿vale? Antes que nada es el arma del pase de temporada, también se puede obtener gratuitamente Y para la aventura del catalizador tendréis que ir a hablar primeramente, principalmente con Banshee 44 Él al principio os pedirá 50 fragmentos de llaves, se llama, si no recuerdo mal Que os dan al lograr bajas con lanzacohetes, perdón, lanzagranadas Principales o secundarios, ¿vale? Con lo que os recomiendo equipar algo como la cima, por ejemplo Y Venganza del Mártir Resumiendo, dos lanzagranadas principal y secundario Ahí también puede ser la cima y León Guerrero, por ejemplo A ese sí le puede sacar más partida de POV y sacar esto rapidito Luego el siguiente paso os pide obtener 300 puntos, si no recuerdo mal Completando asaltos, partidas de cambio y crisol Y para eso, muy importante, os recomiendo no empezar a farmear hasta que tengáis una ventaja del pase de temporada También es gratuita, creo que era el nivel 22, ahí está Que cuadruplica, cuadruplica el progreso de actividad y triplica el progreso del tipo de arma obtenidos Con la aventura de este catalizador, de mal excitador Básicamente no os pongáis a farmear si aún no habéis logrado llegar al nivel 22, ¿vale? Porque perderéis tiempo, por así decirlo Entonces, una vez ya hayáis logrado los 300 Simplemente haciendo partidas de crisol Os recomiendo disputa, que son las más rápidas Incluso aunque perdáis, igual duran 5 minutos De 5 a 7 máximo suele ser Entonces disputa, este es lo más recomendado Para hacerlo rápido y luego a la hora de matar En el crisol, pues la cima, como no León Guerrero también está bien Y también, como os digo, Venganza del Mártir Que de hecho se puede obtener esta temporada a través de los engramas Es de los mejores Porque tiene un efecto similar al de una granada solar Como veis de fondo en pantalla Y es algo impredecible para muchos jugadores PvP Además de que el combo de la cima y eso está bastante bien Personalmente os lo digo En fin, eso para resumir un poco el combo se obtiene Y algunos consejos para obtenerlo rápidamente Y por cierto, eran 100 bajas de guardianes Pero bueno, son 3 veces menos Si tenéis la ventaja que os decía antes Como os digo Entonces, lo que hace la ventaja de este catalizador en particular Es que aumenta el manejo al máximo Y también en fundar este arma La recarga automáticamente después de unos instantes Que es de las mejores ventajas Que puede tener un lanzar granadas, lanzar cohetes O bueno, si, estas armas principalmente Son de las mejores ventajas para estas Como veis el manejo lo aumenta al máximo Es decir, la velocidad a la que cambias de armas Y la, bueno, a la hora de apuntar No te va a importar tanto Pero si no me equivoco también mejora la apuntada De todos modos, pues eso Ves lo rapidísimo que es Si encuentras otro lanzar granadas Con las mismas ventajas En fundado rápido Carga automática Creo que se llama la ventaja Si, funda con carga automática Si encuentras uno con esa ventaja Y también un buen manejo Por ejemplo, aspecto oficio Algún exótico que te ayude a mejorar aún más El manejo de las armas Pues puedes cambiar muy rápido de armas ¿Vale? Y sacarla aún más partido A estas ventajas Además de que se recarga automáticamente Y ahora por ejemplo Tengo pecados del pasado Que también tiene funda con carga automática Se recarga automáticamente El caso es que Probablemente si no es para simplemente fundir jefes Tal y como estáis viendo de fondo pantalla Pues probablemente no le vayáis a sacar tanto partido ¿Vale? Entonces os recomendaría 22% delirio La ametralladora exótica Y esa también entra dentro del build De carga instantánea Porque recarga automáticamente Tan solo con recoger munición Ni siquiera tiene que ser pesada Con que sea especial Estás listo Voy a haceros una rápida demostración Bueno, ni siquiera hace falta que esté Gana la munición Como veis la munición se recarga automáticamente Tanto del cargador Como de las reservas Por la ventaja de desbordamiento que tiene ¿Vale? Así que podemos estar disparando ilimitadamente Sin ningún tipo de problema Lo que entra perfectamente en nuestro build De disparo infinito ¿Vale? Sin recarga Y por cierto Esto lo hago porque estoy recogiendo la munición ¿Vale? Y como os digo No solo necesita ser pesada Sino que con la especial También te recarga automáticamente Obviamente no recibes la munición pesada Pues espérate Ah, vale, espera Voy a gastar un momento ¿Vale? Y ahora recogemos Ahí está ¿Vale? Quería demostrar un momento Porque tenía la munición especial al máximo Y no estaba funcionando Pero ahí lo veis ¿Vale? Build de disparo infinito Y como os digo Teniendo en cuenta que no vamos a estar Solo fundiendo jefes Aunque para fundir jefes El combo de pecados del pasado Bueno Tres lanzacohetes O tres lanzacranadas Está genial para fundir jefes Está ahí como habéis visto antes Al margen de eso Si queréis limpiar un poco también Pues podéis utilizar este arma ¿Vale? Y luego también sacarle partido A los lanzacranadas Con recarga automática Mientras despejas con el arma ¿Vale? O sea, vas a tener tiempo de sobra Para sacarle partido A todas tus armas Y también irás recargando automáticamente La metraladora Simplemente con recoger La munición especial Que vayan soltando en el suelo Así que me parece Otro muy buen build Para estar disparando Como un desgraciado Sin tener que recargar las armas Quiero decir ¿Has visto lo chetado que es esto? Una vez le pillas el truco Es que aún no le había pillado El truco del todo Pero ahora que le estoy empezando A pillar el truco Es en plan Buah No tienes ninguna posibilidad Contra mí Y a esto también se le puede sacar Partido en Crisol ¿Vale? Pero me parece que en PvP Pues es ya Muy notable Muy impresionante No sé ¿Qué más queréis que os diga? ¿Hace falta algo más? No, ¿no? Bueno, sí Algo más de demostración En altares de dolores De los mejores sitios Para poner a prueba estas cosas Ahora mismo En esta temporada No he comprobado En plan Estadísticamente Los números De cuál es el mejor combo De mejor DPS Pero la verdad Que ahora mismo En plan Personalmente Este combo Me parece De los mejores Para causar mayor daño Quiero decir Si luego ya aprovechas Además las ventajas Como causar más daño Con granadas de vacío Y también otra serie De, bueno La burbuja del titán Por ejemplo El pozo del Delechicero Pues, buah Impresionante DPS A ver estos parceros Si es que Es que es demasiado Es que es demasiado A ver, tengo la metralladora Aunque no sé si ponerme El lanzacohetes Bueno, de hecho no Vamos a ir con la metralladora Porque como os digo Al fin y al cabo Si solo tiramos el lanzacohetes La terciaria Se nos va a acabar rápido Y sin la terciaria No es que O sea, bueno Tenemos que esperar un poquitín más A que se recarguen automáticamente Y como que nos perdemos Un poco de la acción ¿Vale? De hecho No quiero recargar Ahí está Quiero recargar automáticamente No podemos recargar en este gameplay ¿Vale? O sea, que tipo de vídeo De build sin recargar Sería este Si nos viesen recargar En el vídeo No podemos hacerlo Aunque creo que igual Lo he hecho antes sin querer ¿Vale? No me juzguéis Vosotros disfrutad del gameplay Dios, es impresionante Me lo estoy pasando genial Y este build Es como algo que llevaba Esperando hacer Desde que Oh, no Desde que salía el catalizador Desde que supe lo que hacía Solo que no tuve tiempo De farmear tantas cosas Sabéis que he tenido Bueno, he tenido muchas mudanzas He tenido muchísimas cosas que hacer Como para jugar tanto ¿Vale? He estado haciendo además Muchos vídeos Praticando la nueva edición Que lleva Bueno, bastantes más horas Que de costumbre Hasta que le pille el truco Que por cierto Ya lo estoy haciendo Ya veis que los vídeos Están mucho más editados Por lo general En margen de eso Pues no he tenido tiempo Hasta ahora Ya lo he conseguido Y me parece que es impresionante Y wow La verdad que no esperaba Que fuese tan impresionante O sea, este Se me ha ocurrido a mí ¿Vale? O sea, no me lo he pensado mucho ¿Vale? O sea, he visto a gente utilizar La ventaja de esta Pero es en plan Ya le sacaban mucho partido A este lanzar ladas Para recargar automáticamente Y wow Es impresionante Mira, ya me parece Que no me quedan palabras ¿Vale? Ya hemos visto suficiente gameplay Y no os lo puedo recomendar Lo suficiente Para PvP en particular O sea, PvE en particular PvE también está divertido ¿Vale? El hecho de que puedas recargar rápido Pero tienes que vigilar mucho más Lo que viene a ser la munición En un modo de juego como caos Pues sí que le puedes crear un caos con esto En fin, guardianes Espero que os haya gustado este vídeo Este vídeo Espero que os sea de ayudar Espero que hagáis más de estos Porque pronto veréis más de estos Si lo queráis o no Espero que le digáis a vuestra madre Que la queréis Bendiciones Muchas bendiciones Suscribíos si no lo estáis Suscribíos mucho ¿Vale? Darle a la campanita Bueno, una vez ¿Vale? O sea, sus... Pero dale bien ¿Vale? Activa todas las notificaciones Porque si no YouTube hace lo que quiere Ya yo el reino Así que Bendiciones Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!